San Ignacio de Laconi. A los 17 años, el joven no se consideraba todavía maduro para la vida religiosa a pesar de sus deseos. Pero una enfermedad grave le puso en trance de morir y en aquellos apuros recordó su ilusión de ser religioso y prometió a Dios que si sanaba de aquel mal, entraría en la Orden Capuchina, muy popular y querida en toda cerdeña. En 1722, terminado el año canónico del noviciano, fue admitido a la profesión de los votos religiosos en los que Fray Ignacio iba a distinguirse de manera maravillosa y heroica. Solía vestir como visten los capuchinos, con un hábito lamentable, mosaico de parches y de retazos. Limpio sí, pero pintoresco. Sus sandalias eran famosas en la ciudad, casi tenían más clavos que cuero y como abrigadoras y confortables dejaban bastante que desear. Pero Ignacio estaba contentísimo con sus horribles sandalias y con aquellas caminaba horas y más horas. Otro tanto podríamos decir de la obediencia, de la castidad, de la humildad, virtudes difíciles, caminos ásperos por los que anduvo ágilmente nuestro joven capuchino, desde el noviciano hasta la muerte. El 6 de mayo se acostó tranquilamente en su lecho de la enfermería del convento. Se confesó con pausa y devoción. Preguntó qué día de la semana era aquel y al saber que era domingo, sacó las cuentas de los días que faltaban para el viernes 11 de mayo. A las 2 y media de la tarde del 11 de mayo, el enfermo expresó, me queda media hora de vida, me gustaría que viniese la comunidad y que rezasen todos por mí. Entraron en la celda los religiosos emocionados, algunos lloraban y al sonar las 3 de la tarde en el reloj cercano de la torre parroquial, Ignacio sonrió y dijo a todos calmadamente, bueno hermanos míos, ya es hora. Juntó las manos sobre el pecho y falleció. ¡Gracias!